A una semana del ingreso de personal para reforzar la limpieza e imagen urbana, el alcalde Julián Zacarías Curi visitó las nuevas cuadrillas a fin de exhortarlas a no bajar la guardia y garantizar, tanto en progreso como en comisarías, la limpieza y cuidado en los espacios públicos. En ese contexto, el edil acudió junto al titular de Servicios Públicos y Ecología, Karim Deep López, para conocer a los 30 elementos de nuevo ingreso, platicar con ellos y darles un contexto de la dinámica que actualmente maneja el ayuntamiento para atender el problema de la basura en calles. Durante su visita, también aprovechó para supervisar el funcionamiento de las nuevas unidades que entregó el martes pasado, de las cuales, como se recordará, se facilitaron en tres dependencias municipales encargadas de reforzar la limpieza urbana, cinco son para la Dirección de Servicios Públicos y Ecología, dos para la Policía Ecológica y una para Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Notivisión